Ya ha llegado el momento Chatita de mi alma De hablar sin mentiras Espere mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Y me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves Venieron Ir a ver a la Virgen Y luego casarlos Sería Lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo trajo Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentiras Al principio Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Y luego en casarnos Sería Lo primero No soporto No soporto más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Almirante Ha pasado los años Ya no pienso Morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo trajo